Es la foto, es la foto, está grabando por mundosredes.com, muchachos quieren ver que... Miren la mano, miren el patillo. Manito, nosotros no estamos ni gente, nosotros lo que estamos haciendo es lo de nosotros, mantiendo que no te quille hoy, porque tú sabes que lo que con nosotros. Miren el patillo, el maestro Enki, el maestro, el maestro siempre está lindo, y el maestro Güellas que está por ahí también, y el maestro Plin, esto es una música, haciendo música, ¡un sal de candado, me connorra! ¡No me la pereñe, amor! ¡No me la pereñe, amor! ¡No me la pereñe, amor! ¡No me la pereñe! ¡Dale pa allá, pañico! ¿Saben que se toco conmigo? ¡No! ¡No! ¿No lo pereñe? ¡Sí! ¡Van a hacer el maestro, el maestro, el maestro! ¡No, como el chiquito! ¡Claro! ¡No puedes, lléganle! Los que están forzando, que hay que producir, ¡Están tranquilos, porque... ¡Sí! ¡Porque Nico es presidente! ¡Ah, Nico! ¡No me la pereñe, que qué bordo! ¡Eeeeh! 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 ¡Nico va a ser presidente en el RA! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos fuimos! ¡Después un muy largo! ¡No me la pereñe, para que le dé el final! ¡Bien, bien! ¡Oye, que lo que es! ¡No me la pereñe, que usted, y que... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Final, que es! ¡Final, que es! ¡Entertrainment! ¡Recorre! ¡No está normal, eh! ¡RA! ¡Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver! Castillo Record! www.mundord.com www.solodominicano.com www.solodominicano.com ¡Ya! 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 ¡Ya!